Porque ya me sobraron las rupias No había literalmente nada más Nadie me vendía nada más que pudiera comprar Como has metido nada más que un puñetero pueblo con dos tiendas Pues que coño quieres No hay sitios donde gastarse el dinero Bueno, sí, esto era un océano Y ahora es un desierto del Copón No sé cómo coño haya podido pasar algo así Pero bueno En este lugar Hacia el puerto para irse por ahí Y tengo otra media hora para grabar aproximadamente Bueno Calculo de que nos vamos a ir por ahí A hacer el imbécil hasta encontrar la llama sagrada Ya lo sé Sugiero... Venga, coño Es que me saca un poco de iquicio La... La... Esta La falla Es que... No llega al nivel de navi Pero... Casi Bueno, esto... La única diferencia que tienen los ganchos O sea, las zarpas estas con los ganchos Normalmente es eso Que te puedes quedar colgando Y apuntar al siguiente ¿Para qué sirve? Absolutamente nada O sea ¿Podrían haber puesto también un camino Que solo fuera Tira el gancho una vez? Podrían Pero bueno No hay... No hay ningún en realidad secreto Que se pueda hacer Yendo a sitios poco evidentes Digamos Pues una zarpa Un... O sea, una... Una... Un matojo de estos A los que te puedes enganchar En las paredes Y luego a... Si es que son dianas Son todo dianas Si ves una diana Quiere decir Por aquí tengo que ir En algún momento Sea para avanzar en la historia Sea para algún secreto Es súper descarado Y evidente Por ejemplo, ahí Y dices Coño Que bien disimulado Esta maldita sea Es una puñetera diana En medio de la nada Lo que no recuerdo Es para qué sirve Ah, coño Esto es El enemigo más estúpido del juego Los escorpiones Esto Estoy literalmente agitando El mando de forma aleatoria Y se va acercando Hacia ellos Y a matarlos No te digan No voy a coger Ni los materiales Tardo más tiempo En ver Qué es lo que es Que son Las vaposas esas Que lo que los voy a utilizar Porque creo que Vaposas esas Ya no tengo que utilizar Para nada La gelatina esta Que te dan Casi todos los enemigos Que debo tener 700 Por lo menos Bueno, cubo de la diosa Eso es bueno A ver si No sé para qué sirvía O sea, que a ver Que nos dará luego Ya no hace falta Ni siquiera Engancharse ya ahí Bueno, vamos a Golismear un poco Y voy a dejarlo preparado Para Ya no te pienso matar O sea Voy a perder yo más vida Electrificándote tú Que Que lo que voy a ganar yo Por matarte Hormigas Creo que me voy a dedicar A pisarlas Porque no me van a seguir Para nada Y no hay nada más Secreto por aquí Ni nada Pues No debe haber nada más Voy a guardar aquí Rápidamente Para que me aparezca luego El pájaro este Bueno Ya que estoy guardo Vale Una cosa he hecha Y ahora pues Tenemos que Hacer lo que hemos Llevamos haciendo en el desierto Todas las veces Que hemos bajado Activar cristales De estos temporales Que va a haber repartido De forma aleatoria Por todo el mundo Esto es muy fuerte ¿Cómo coño Se convierte eso De agua a desierto? Es que no tiene sentido Es Joder Es un cambio demasiado Extremo Me parece a mí ¿Cómo coño Vacías un Un mar Un océano Un lago Si quiera Y lo llenas de arena Ya pueden pasar años Que sigues Encuadrarme ¿Quién eres tú Un humano? ¿Cómo ¿Quién soy yo? La llama de Nairu ¿Qué galeón? La llama ya sé que es Sucedió un día De tormenta Muchos de estos estaban Haciendo la maniobra Como de costumbre Y de repente salidos De la nada Aparecieron los piratas Y abordaron Con un grosso galeón Aparecieron toda De la tripulación Y me arrojaron Por la borda Iban buscando La llama de Nairu Vale Aún las penas Puedo llegar a este puerto Rastrado por la corriente Sí Cientos de veces No sé yo cómo Si estabas ahí muerto Pero nada No hay un mínimo rastro Los muy rufianos Seguro que se ocultaron Invisibilidad ¿Qué coño Me estás contando? Deja las drogas Para proteger La llama de Nairu El que le dan Está equipado con Qué avanzados Los antiguos Maldita sea ¿Cómo tú también Estás buscando? Sí Lo estoy buscando En ese caso Tal vez puedes encontrármelo Vamos Yo digo que vamos ya Si me ayudas Venga Que sí En serio Pues muy bien Vamos Si ya te he dicho que sí Vamos para allá El sema paquilla Es un poco extraño Voy a toquitearlo yo aquí A ver que me invendo O no Esto me parece una Esto me parece una puñetera Mierda O sea El mapa ya lo tienes Pero como no te vale Tienes que ir a la carta náutica Y para ir a la carta náutica Lo tienes que hacer Tienes que pegarte O sea Vamos a tener que recorrernos Todas las islas estas Sí Estoy hecho para cerrar Voy a tener que recorrerme Todas las islas Que son cuatro De todas formas Y cada una Va a ser Una puñetera Tortura De 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 puzzles Con el gancho O sea Que va a ser más largo Que un día sin pan La verdad es que Esta parte del juego Yo No me gustó nada ¿Cuánto tiempo sin navegar en alta mar? Pero no se te decía Que salías a buscarlos De vez en cuando Saca el cañón Igual así que Ya tocaré yo a los botones Y a ver que ocurre Mi casa está en la isla esta Vale En la isla una merda Vamos a tocar ahí Vale Voy a marcarlo Ir con el barco es fácil Bueno Básicamente se maneja normal Igual que andar El efecto este De transición entre agua Y desierto Pues sí Mola y tal Pero Es que Mira ¿Ves esa isla de ahí? Con esa cantidad de mierda De montañas Verticales Pues claro Su casa tiene que estar En lo más alto No había más huevos Y La forma de llegar Es que Tardas un montón Y para encontrar El puñetero mapa De las narices Y claro Esto no es templo Ni es nada Ni siquiera es Cómo llegar al templo Es encontrar el mapa Que me diga Dónde está Dónde está La forma de llegar al templo Porque voy a tener Que recorrerme Todas las islas De hecho En el templo De verdad Hay otro mini templo Conseguir la llama Es muy cansina La llama Esta del desierto Me parece La parte más cansina De todo el juego Porque dices Ya vamos a conseguirla No Vamos a conseguirla No Joder Mi casa es la que está Más arriba Y más complicados Los accesos Dentro he encontrado La carta náutica No tienes que más Quiere recogerla Pero cuidado Porque te encontrabas Con unos cuantos monstruos Eso ya lo esperaba Y otros Pero mira Esto Todo el resto De Como se llamen Los bichos estos Nunca Yo creo que No parecía Que fueran conscientes De que Tienen que estar Alrededor de Como que ya estaban En otra época Como que tienen que estar Alrededor de las piedras Para funcionar Pero dicen Si me alejo Dejo de funcionar Y yo pero bueno Yo pensaba Que es que Esta zona Estábamos viajando A través del tiempo O algo así Pero no Solo Recreamos la zona No sé muy bien Cómo funciona esto Pero Pero es muy raro Yo pensaba que Yo pensaba eso Que Que ahora mismo Es como si estuviera En el pasado Y en cuanto me salgo Es como si estuviera En la actualidad Pero no Es como que La zona esa Vuelve al pasado No sé Como Tengo ni puta idea Vamos a empezar A acabar mierda Corazón que no me sirve Para nada Vamos a guardar Casa del almirante A ver Gracias Toma Que ahora me pienso En conseguir las cosas Y se me olvida Que hay enemigos Y tal Vamos a empezar A tirar los ganchos Por ahí A ver si llegamos A algún sitio Las zarpas Que se llaman aquí A ver Horizontal Nope Horizontal Nope Horizontal Joder Y ahora estoy demasiado lejos De tanto rebotar En la cabeza Del bicho Muere Y muere Vale Ahora sí Bueno la puta gelatina Que antes estaba esquivando De electoplasma Al final lo he cogido Que tengo 15 Allá me dice No estoy muy seguro Si es una planta O un pájaro Creo que es una planta Pero bueno Eso también sirve para Para llegar hasta ahí Pero antes Lo que voy a hacer Es ir Hacia Ese cofre de ahí Vámonos por aquí Bueno Creo que el suelo Se ha interpuesto En mi camino Acabo de hacer el imbécil Tenía que ir a meter De otro sitio Puede ser Puede ser Vale Pues nada No puedo ir ahí Directamente así Al menos que yo sepa A ver Y desde aquí No me puedo agarrar De ninguna forma Y si salto así A ver qué pasa No, pero es que No hay nada arriba Como para tirarse ahí ¿Cómo coño Llego hasta ahí? Parece Parece que pudiera llegar Pero no estoy muy seguro Vamos a intentarlo No, ni de coña Au Y además no puedo Escapar ¿Dónde me vas a regenerar Cabrón? Bien, vale Me regeneran aquí arriba Confiaba en ello Toma Tu comida Hijo de perra Tío, se te va a tomar Por culo de lejos Mientras no se regenere A mí me vale Voy a aprovechar Y haberlo Haberlo atraído Hasta aquí Para reventar Las dos cosas Con una sola bomba Vale Vale Ah no Dios Es que los odio No Y encima Menos mal Es que las puentes Las gelatinas Esas son lo que más odio En el MPC Lo más cheto Del puto juego De enemigos Eh, y tú Porque es que En cuanto son un poco más grandes Que el tamaño mínimo En cuanto les pegas una hostia Se separan Y salen ya electrificadas Entonces empiezas a hacer gilipollas Y te matan Bueno, te quitan un montón de vida En cada tontería Estaba echándole un vistazo al cofre A ver si se podía volver De alguna forma hacia ahí Porque ese cofre No sé si lo he llegado a conseguir Yo en el otro gameplay Y cuando juego yo Sin hormigas No me valen para nada Y ahí directamente no hay nada Bueno, venga Eh, no, no, no Mando, no sacas, loco El Nunchaku estaba Metiendo espalazos Porque sí Apuntamos hacia arriba Gracias Vale Ah, vale Aquí había un truco Bueno, no es un truco Eh, joder Estamos un poco gilipollados Pero bueno Espera, espera Creo que no lo puedo coger Guárdatelo, guárdatelo Si te lo echas atrás Se pone a mirar la bomba Así que le puedes dar por el culo Literalmente Link ¿Dónde mierdas vas? Mira, ¿sabes qué te digo? Un placer conocernos Paso de ti Joder, coño Me estoy comiendo todo Hostia, hay un cubo Ni siquiera lo vi la otra vez Ah, no Creo que sí que lo vi Sí que lo cogí Bueno, voy a cogerlo aquí Cubo de la diosa A ver Ah, y aquí Me estoy colgado Otra vez Venga Otro cubo más A ver, yo tengo dos Esperándome arriba O tres Creo que no, no Sí que cogí el El del otro vídeo Vale Fíjate que aquí hay una tirolina Para bajar después O sea, bajar luego Mucho más rápido que subir Evidentemente Pero el puto camino de su vida La verdad es que Le tengo Le tengo asco Que no me digas que podía vivir Podía ser una montaña de verdad Con sus Caminos Y cosas Pues no Tiene que vivir una En En una isla formada por Cuatro Cuatro riscos Oye ¿Por qué no te lo has agarrado? La primera es que me pasa Vamos Mira, hombre Atácame Ahora ven para acá Ya está No me da ni las No me da ni la hora Macho Un tema desagradecido Mira que lo mato Y no A ver, planta Ah, coño No, esperad La planta es esto De aquí Y por algún motivo Cuando les tiras del 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 gancho ese Sale volando Es más, sale volando Y se coloca en el único sitio Donde ¿Qué coño estoy haciendo? Se coloca en el único sitio Donde Donde el mito que esté Ahí entre Entre el Entre el barranco Y el sitio donde tengo que ir Mira, ahí Ahí A ver Ah, de estos bichos No sé si los tengo Vamos a ver Como fracaso A ver, si apuntas este Que está más cerca Te giras demasiado rápido Y lo espantas Perfecto A la porra A ver, vamos Corazones Mierda Estaban volviendo Putos bichos Que ahora necesito Corazones A ver Mira, ya están volviendo Ya están volviendo Ya están volviendo Volver Joder, no vuelven ¿Tú? ¿Tampoco vuelves? ¿Vosotros? A ver, se está volviendo Y... Joder ¿En serio? Pensaba que Por las sombras Pensaba que lo estabas haciendo Desde cerca Joder Cuando se gira la cámara De autoapuntar O sea, de autoapuntar De apuntar al bicho Se gira Y entonces los espantaman Que le den por culo No me va a molestar Si los bichos Es que no sirven para nada Mejorar las pociones Si va sobrado Ah, ah, ah Quieto, parado A ver Eso de ahí no me gusta ¿Hay alguna bomba por aquí? ¿No? No hay nada Que pueda utilizar El escarabajo Para tirarlo o algo Porque ese bicho de ahí Ese que me va a joder Les tunearé Aunque sea con esto Ups Creo que a lo mejor Ha sido peor idea No, no Quédate ahí Atóntate No le ha dado ninguna De todas las que le he tirado Qué puñetera madre Vale Vale Ahora le he tuneado No sé si es necesario Hacer esto la verdad Pero No suelo arriesgarme Ah Vale 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 Ya sé lo que hay que hacer Hay que tirar Hay que ir con el escarabajo Porque con el escarabajo Le puedo cortar Las puntas Vale Ya está Coño Mucho más fácil Que la gilipolle Que estaba haciendo A ver Pajaritos Tienes que atacarme primero Eh Pero apúntale Vale Ta 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 Muerto Qué cabrón Me está campeando con fuego Espera que voy a quitarme el fuego Mierda Estaba ya con el Con la cola para abajo No me da cuenta Mira Es que estos pájaros No me dan una puta mierda Yo no sé ni para qué los mato Si no me han hecho nada ¿A dónde coño vas? Ahora Aquí A través del barranco Me falta una flor Esa flor no va a llegar a tiempo Yo creo Sí Vámonos Ahí Vale Y esta es la casa Como los accesos son buenísimos Como podéis comprobar Cago en la hostia Voy para arriba Que he visto algo ¿Qué son dos putos insectos? Vosotros te hacen más ruido que la hostia ¿Qué tipo de insectos sois vosotros? Dos Como se llamen Y... Mira Es uno de los tipos de insectos Que no tenía todavía De hecho no sé si ese es uno de los que me faltan normalmente Anda había más Vale No me importa Concentra aquí Aquí está la puerta Ya está Joder Bueno Yo seguiré sacando cosas Voy a matar los bichos Dame esto ¿Qué dice ahí? Todas las nuestras miran Todas las nuestras miran Todas las sueltas No fastidies Vamos Esto está muy bien Vamos Está muy ordenado Muy limpio Vamos a ir quitando Oye De dos en dos Que me dan las Mira No las pienso ni coger Es que son tan jodidamente malas O sea No sirven para nada Como si sirven para cosas Pero es que te las regalan Las alhajas Estas ambarinas Están en todas partes Mira Mira como me dan vuelta la rupia Yuuu Lo que pasa es que joden un montón Cuando quieres quitar la arena Que hay debajo Venga Venga Más Más ambar Y esto Que coño es Parece un cuadro Tirado en el suelo Y aquí está el cofre Pero antes Seguiré quitando la mierda No Ya no hay nada más Que quitar yo creo Esto de ahí Y ya está Rupias Las rupias son importantes ¿Qué coño es eso de río? Me ha aparecido algo Espera, espera ¿Puedo hacer parkour Por encima de los armarios? Sí Pero no sirve para nada No No las cojas Que Que luego no las sigas La corriente Que luego te dan más Se dan Hijos De puta Es Lo más Guarro que he encontrado Mi puta idea No quiero cogerlas Y me la ponen Dentro de un jarrón Se dan de Ah no Vale La he cogido Sin quedar Al agitar la espada Cuando agito la espada Si la cojo Porque me quedo flipando O sea Si me ponen Dos Dos alajas ambarinas Y al lado Me ponen otra Me ponen otra Dentro de un Dentro de un jarrón Dios que digo ¿Qué coño es esto? Bueno Has conseguido Nada Porque Va a hacer lo mismo Que ya nos hizo el robot Una vez Que es cambiarnos El diseño del mapa Has conseguido Lo que Te podría haber hecho El bicho seguramente Ya directamente Pues si miras Que el mapa es complicado Pero es que ahora lo vais a ver Que sí Que tienen un barco Calculo un porcentaje Lo suficientemente elevado Como para decir Que es 100% seguro De posibilidades De que tienen un barco Y son muy felices Vamos a sentar aquí Y descansar un ratico ¿Qué Haces? Acabo de hablar contigo Estás tocando los Si ya los he cogido Bueno He cogido la mitad de ellos Me siento ahí Me dice que Siete insectos Puta mierda Vámonos Que me estoy poniendo malo Esto no puede ser Cualquier cosa que hago Sale la La falla Decirme Lo que acabo de hacer Ah Bien Es verdad Se podía bajar Por la forma rápida A ver Voy a mirar Qué tipo de insectos Son Solo por curiosidad Vale Esto es muy Sospechoso Hijo de perra Yo creo que eso Me lleva hasta el cofre Este que he visto antes Este cofre Sí que no lo tengo Ah El eterno dilema es Debería bajar Pero es que si bajo El atajo Aquí Eso de ahí Me lleva directamente Hasta abajo O sea Cogiendo dos Dos lianas de esas Me lleva directamente Hasta abajo del todo Pero ahora que lo pienso Es que aquí no hace falta Que vuelva nunca jamás En la vida De Dios A ver Acerquémonos con cuidado Soy del mismo tipo ¿Verdad? Acabo de perder el tiempo ¿Verdad? Pues voy a tirarme El cofre Lo merece A ver Calculemos el ángulo Jerónimo Hostia Vale No Si lo puedo calcular Yo así A ver Soy capaz de fallar Ya a estas alturas Ahí está A ver Qué me regalas Ya ves Cómo es una puta mierda Rupias Son rupias 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 Me gusta Las rupias están bien No me quejo Ahí claro No puedo ir directamente Vamos No merece la pena Puedo tirarme directamente Por aquí Llega 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 No me jodas Que no vas a llegar No vas a llegar Llega Vale Tu puta estampa Joder Quería pasar por el lado Para no tener que molestarme En matarlo Pero no Se ve que Ha estirado el brazo Y me ha cogido Creo que puedo hacerlo Sí Vamos Ya está Ah mira Aquí de corazones Me viene bien Ya está Ya he conseguido Otro estúpido Mapa de mierda Me lo puedes Perfecto Has conseguido la carta náutica Ahora podemos ir a navegar Tranquilamente También podríamos haber ido ahí A ver que nos encontrábamos Sobre la marcha Pero bueno Tenemos que encontrar el galeón Como sea Listo para zarpar Tira para allá Pero me ha cambiado el mapa Porque no se ha visto Que cambie la imagen del mapa Me lo dirá ahora Vale Y me invento una zona nueva Con una isla Que no podías llegar Si no tienes el estúpido mapa Pero sí que se puede llegar Porque en realidad Si hubiera navegado hacia allí Yo creo que hubiera Hubiera atravesado la parte Que no sabía que existía en el mapa No sabía que existía en el mapa